Trump fue electo como presidente el 8 de noviembre de 2016. Desde ese acontecimiento ya ha pasado más de cuatro años. La economía mundial está en su periodo más recesivo de los últimos 70 años. Estados Unidos ha deportado a más de 9 millones de indocumentados y sigue planeando más deportaciones. Más de 16 naciones han abandonado las reglamentaciones nucleares y han comenzado sus propias carreras atómicas. El Acuerdo Climático de París fue anulado cuando Trump declaró que no creía en el cambio climático, haciendo que China se retirara del tratado. El mundo ha tambaleado bajo el primer término de Trump. Ahora Trump se enfrenta con las gran dudas y lanzarse a la reelección. ¿Qué pasaría con cuatro años más de Trump al poder? ¡Comencemos! Martes 3 de noviembre de 2020 Contra todas las expectativas, Donald Trump vuelve a ganar la presidencia de los Estados Unidos gracias al voto de los blancos que lo llevaron al poder en 2016. Junto a esto, el Congreso y el Senado son tomados por los republicanos, asegurando un control total de los republicanos en los Estados Unidos. La economía global está en pleno fuego. Ahora la segunda gran depresión ha acabado con decenas de millones de trabajos alrededor del mundo. Las políticas proteccionistas de Trump, junto con la deportación masiva de inmigrantes y el muro que ya está construido, han arruinado a la economía estadounidense, que ha contagiado al mundo entero. Su vecino en el sur, México, registra su peor crisis desde hace más de 70 años. El peso mexicano no vale ni la mitad de lo que varía antes de cuando Trump tomase el poder. Las políticas agresivas de Trump hacia Latinoamérica hizo que muchos gobiernos de izquierda fueran electos en la región, como una respuesta hacia la política agresiva de Trump. Las tensiones entre Latinoamérica y Estados Unidos siguen creciendo, mientras cada mes, Trump deporta a miles de inmigrantes todos los días. Llegan aviones llenos de inmigrantes a México, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Honduras, El Salvador y Venezuela. Latinoamérica no se escapa del desastre. Las economías de México, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá llevan varios años en contracción por las políticas económicas del presidente Trump. La pobreza ha aumentado en cada uno de los países de la región. Estados Unidos era el primer socio comercial de los países latinoamericanos. Era de esperarse una reacción contagiosa de la economía más grande del mundo. Para el 2021, Estados Unidos deja de ser la primera economía del mundo, dándole el puesto a China. Trump desató guerras comerciales con China y México, indicando que estaban manipulando su moneda, estableciendo impuestos y anulando tratados de comercio. China ha reaccionado peor en el ámbito económico, estableciendo límites y restricciones para negociar con los Estados Unidos. La recesión económica global ahora lleva más de seis años, pero está llegando a su fin. Sin embargo, el daño que Trump ha hecho con sus políticas es irremediable. El mundo se estremece cuando Rusia invade Ucrania a una escala nunca antes vista. Francia, Alemania y el Reino Unido ponen el grito en el cielo y exigen al presidente Trump una declaración conjunta para atener la invasión rusa. Trump, junto con las tres potencias europeas, exigen a Rusia que abandone inmediatamente Ucrania, pero Rusia hace caso omiso. Trump llama al presidente ruso, pero este no responde a las llamadas. La OTAN, que está en su punto más débil de los últimos años, convoca una reunión de emergencia. Era de esperarse. Una Europa desunida y débil fue tomada como ventaja por Rusia, que ahora hay más de Ucrania. En el Pacífico, por el contrario, Corea del Norte es ahora una potencia nuclear, con la capacidad militar de tomar Corea del Sur en menos de 15 días. Pero su vecino del Sur también ya posee armas atómicas, no tantas como el norte. Japón, la tercera potencia del mundo, se distancia de la alta tensión en la península coreana, que podría estallar en una guerra nuclear fácilmente. China ha invadido las eras reclamadas como el Mar Medioenal de China, pues Estados Unidos ha abandonado su presencia militar con sus aliados oceánicos. Vietnam, Camboya, Filipinas y Taiwán sienten la presión amenazadora de China, que podría invadirles en cualquier momento, ya que Estados Unidos no los protege. El Medio Oriente es un caos absoluto. Irán, Árabe Saudita, Egipto, Turquía, Emiratos Árabes y Kuwait ahora tienen armas nucleares. Irak y Siria siguen siendo campos de anarquía en donde grupos terroristas han tomado lugar. El Estado Islámico ha desaparecido del mapa en parte de los ataques atómicos que Donald Trump realizó sobre Raqqa, su capital, y otras ubicaciones del califato. Pero eso no ha impedido que otros grupos terroristas se formasen. En consecuencia, la retórica antimusulmana de Trump solo ha hecho que los ataques terroristas en Occidente aumenten, haciendo así un círculo vicioso de odio y ataques. Ante la creciente subida de tono entre los gobiernos latinoamericanos y Estados Unidos, sobre todo el de México, Estados Unidos amenaza militarmente a América Latina de tomar acciones ante las injustas acciones de comercio que ha impuesto Latinoamérica. En efecto, varios gobiernos latinoamericanos han impulsado boicots contra las empresas estadounidenses y expulsado a ciudadanos norteamericanos en respuesta a las deportaciones masivas de Trump. Es el año 2022. Trump consigue que su partido republicano aún mantenga el control del Congreso y Senado de Estados Unidos. Han pasado ya seis años desde la Segunda Gran Depresión, que se originó a causa de las políticas económicas proteccionistas de Trump, la expulsión masiva de inmigrantes y la construcción del muro con México. Estados Unidos está empezando a salir de su rescisión. Pero, ¿cómo va el país? El muro está construido y ha impedido que millones de inmigrantes ilegales entren al país. Asimismo, Trump ha reducido las visas para América Latina en un 75%. Estados Unidos ha deportado 14 millones de indocumentados, 7 millones de ellos de California, reduciendo la población del estado de 38 millones a 31 millones. La economía mexicana ha sido destrozada por las decisiones económicas del gobierno estadounidense, su principal socio comercial. Pero, asimismo, la economía estadounidense ha sido desgarrada por adentro. Las promesas de Trump de hacer crecer a Estados Unidos a ritmos del 4% y volver a dar millones de empleos en realidad han hecho todo lo contrario. Sin embargo, con menos de un año y médico para que Trump finalice su mandato, no se puede hacer absolutamente nada, pues ya está acabando su mandato y la carrera presidencial de 2024 se acerca rápidamente. En efecto, Trump ha cumplido su campaña de no intervenir más en el mundo. Estados Unidos ha dejado de meterse en Europa, Asia, Pacífico, Medio Oriente y Latinoamérica. Sin embargo, esto ha causado que Rusia se expanda hacia Europa con miras de invadir los estados de Lituania, Letonia y Estonia, los países bálticos donde siempre hubo fuertes raíces rusas. Trump se pone duro con mano de hierro y exige a Rusia abandonar Ucrania o atenerse a las consecuencias. Rusia responde invadiendo los países bálticos. Letonia activa el artículo 5 de la OTAN, que obliga a los 28 miembros de la OTAN a responder al ataque. Francia, Reino Unido y Alemania mueven tropas hacia el este. Sin embargo, en un impactante discurso, Trump dice que Estados Unidos no irá a la guerra con Rusia por un país como Letonia o los países bálticos. Francia, Alemania y el Reino Unido están conmocionados por las palabras del presidente estadounidense. Esto es algo fuera de este mundo. El miembro más poderoso de la organización no desplegará tropas en Europa para combatir a Rusia. Gracias a que Trump levantó las sanciones a Rusia en su primer periodo, Rusia ahora es mucho más fuerte que antes. Sus fuera de influencia se ha expandido. Rusia aprovecha la desunión en Europa y que las únicas tres potencias europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, están muy distanciadas una de la otra para colaborar entre ellas y parar el avance ruso. La fragmentación de la Unión Europea y ahora de la OTAN no ayudan para nada, sin embargo, Trump afirma que no permitirá que Rusia toque a Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia o Finlandia. Rusia está en miras de una invasión europea a gran escala. Rusia desea Europa, quiera Europa en sus manos. Unas URI y la CELAC se funcionan para dar nacimiento a la Unión Latinoamericana, una organización continental con miras a unificar económica, política y socialmente el continente, estableciendo un parlamento latinoamericano, moneda latinoamericana y una constitución latinoamericana. La capital de la Unión Latinoamericana se establece donde era la capital de la UNASUR, Quito. Latinoamérica se une ante la decadencia de los Estados Unidos que cada vez es más débil económica y militarmente. La Unión Latinoamericana se consolida como un ente político, económico y social, similar a lo que fue la Unión Europea, convirtiéndose así en la tercera economía del mundo por detrás de los Estados Unidos. Es el último año del mandato de Trump. Trump no puede reelegirse, ya que es inconstitucional. Además, tanto el Partido Republicano como el Demócrata están cansados del daño que ha hecho Trump a Estados Unidos, degradando su presencia como superpotencia económica y militar. Es el año 2023 y Estados Unidos está en bancarrota. Rusia ha invadido los países bálticos y está a punto de invadir los territorios internos de Europa, provocando que Francia, Alemania y Reino Unido muevan sus tropas contra Rusia. Corea del Sur y Norte pronto entrarán a una guerra a la situación actual. En el Medio Oriente, la situación es un embrollo. Ya no existen fronteras e Irán y Arabia Saudita están a punto de aclararse en la guerra igualmente. En medio de esta situación política, Trump siente el mundo estallar a sus pies. Pero Trump está en su último año de mandato y no puede hacer nada. Trump ha dejado a un Estados Unidos más débil económica, militar y políticamente. Ya no es la primera potencia mundial, ahora su puesto lo ocupa China, la nueva superpotencia del mundo. Latinoamérica ha escogido gobiernos de izquierda en respuesta a las políticas agresivas de Trump, que ahora se ha unificado bajo una nueva organización continental. Trump ha dejado un legado terrible como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. El mundo recién está saliendo de la segunda gran depresión por sus políticas tomadas hace ya siete años, cuando ambos, Congreso y Senado, estaban a su favor. Trump deja un país con una tasa de desempleo en el 18%, más de 12 millones de trabajos perdidos. La deuda estadounidense está en el 137% del PIB y un récord de 15 millones de deportados. No cumplió con ninguna de las promesas, excepto dos. Construir el muro y deportar a 15 millones de documentados, las únicas dos promesas cumplidas. De por sí, el eslogan, hagamos Estados Unidos grande otra vez, ha sido todo lo contrario para Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido terreno en el mundo, ha perdido protagonismo, ya no es respetado por Rusia, que está con sus manos a punto de entrar en Europa. Es verdad, Trump no ha tomado acción militar contra ninguna nación en la Tierra, en parte ha dejado de intervenir en muchos lugares alrededor del mundo, pero esto provocó un desenfreno de carreras por obtener armas nucleares y alimentar la tendencia expansionista de Rusia y China. Latinoamérica, y México en especial, salieron fortalecidos después de ocho nefastos años de gobierno de Trump. Los primeros años fueron especialmente duros por el tema económico al ser Latinoamérica dependiente de Estados Unidos. Ahora el próximo presidente de Estados Unidos, seguramente un demócrata, heredará un país estancado económicamente, disminuido, humillado, una próxima tercera guerra mundial en Europa y un país sobre todo no grande otra vez. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para ver más contenido adicional. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo.